Un tipo especial, es de Super Boca, es por todo el mundo actual Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar patés Le hizo, quiso al final, que ruido, quiso a astillar Le hizo, quiso al final, nunca, nada especial Un tipo de metal, la ceba como un inquieto, da una oportunidad Y a nuestro héroe fiel, un ex pilas de rugby, cada verdad nunca unto Le hizo, quiso al final, que ruido, quiso a astillar Le hizo, quiso al final, que ruido, quiso a astillar Ahora el tipo a ropa, como un bolcherique, con la sola en cuello Un viejo limón, le banca la parada El de Disney San Jose, le hizo, quiso al final, que ruido, quiso a astillar Le hizo, quiso al final, que ruido, quiso a astillar Le hizo, quiso a astillar, quiso a astillar Le hizo, quiso al final, que ruido, quiso a astillar Le hizo, quiso al final, que ruido, quiso a astillar Le hizo, quiso al final, que ruido, quiso a astillar Le hizo, quiso al final, que ruido, quiso al final